Les voy a mostrar lo que tiene una casa de tres pisos, las que le llaman una stand home Son una stand home de tres pisos como la que está allá de aquel lado Les voy a mostrar un poco de los circuitos de los que lleva una casa de tres pisos, una stand home Aquí en el tercer piso, bueno en el ático, allá arriba pues tiene la máquina del aire acondicionado Esta de aquel lado, tiene el calentador, el boiler que le llaman, la water heater Perdón si mi inglés no es tan espectacular pero bueno Aquí, aquí es lo que tenemos en el tercer piso, aquí está un cuarto Con un closet, aquí va a ir el sink, con una luz, ahí va a ir la tina Aquí, aquí está, aquí va a ir la lavadora, la secadora, la lavadora Y le pusimos un 110 para la secadora, un 220 para la lavadora Aquí tenemos los switches Aquí tenemos, le pusimos una luz regular Aquí en la pared, que va en 3-way, se va a prender ahí y se va a apagar acá En los dos lados va a ser lo mismo, pusimos otro 3-way para abajo que va a prender esa luz Igualmente se va a prender y apagar en aquel Igualmente acá de este lado, en este switch Va a ser esa luz que está ahí Esa luz se va a prender, como pueden ver ahí en alambre Se va a prender a la misma vez con esta que está aquí Una race scan, que son LEDs A la misma vez se va a prender con esa Aquí arriba tenemos el master Aquí pusimos uno de tres Que es uno para la luz del abanico Otro para las aspas Y el otro switch para las cuatro races scan Aquí tenemos Por lo regular, pues ya saben Primero, cuando entres al cuarto Pues vamos a prender las luces Las cuatro luces Y después sigue la luz del abanico Y después las aspas Aquí está el closet Le pusimos un 110 Para los Donde van los cables de televisión Y de teléfono Aquí está el cuarto Aquí le pusimos el detector de humo Allá Recuerden que siempre tiene que ir De un ducto O algo de aire acondicionado Tres pies De separado Y aquí entramos al baño Del master Aquí tenemos los tres switches Primero vamos a prender las luces del zinc En segundo Las luces que están arriba Aquí está Y el cuarto El abanico que va aquí Y aquí tenemos otro closet pequeño Que está aquí Aquí yo en el tercer piso Le puse Tres circuitos Un circuito Que es solamente este cuarto Con este baño Y aquí mismo Le di caliente yo A los detectores de humo Le di electricidad Aquí a los detectores de humo De una vez Este es un circuito El otro circuito Agarré lo que es todo el pasillo Con la luz de la escalera Y por qué no quise agarrar Los puros plugues del master Lo que son los puros plugues De aquí del master Y tercero Y tercer circuito Yo lo dejé aquí Lo dejé aquí Que es prácticamente Todas las luces del baño del master Con las luces del cuarto del master Así es Todo ese circuito Estos son los circuitos Son tres circuitos Lo que puse aquí Y luego nos vamos Para el segundo piso Este es el segundo piso Mira aquí faltó esta luz A la misma vez Voy a prender esa Esa Y la que está allá De aquel lado Estas mismas luces Son las que van a prender En el segundo piso Está prácticamente Es como un family room Aquí es donde va a ir Este Como una Una sala Una sala aquí Allá pues prácticamente Va a un plugue Para la televisión Aquí tiene la cocina Aquí todo esto Todo esto va a ser una barra Va a llegar como tres pies Los plugs están a 42 pulgadas Aquí tenemos una 3G Una de tres Que uno es para el switch Para la luz del SIM Otro switch es para el disposo Y otro switch es para el dishwasher Que son dos dedicados Uno Un dedicado Un circuito para el disposo Y un circuito para el dishwasher Esos si van solitos Aquí tenemos el refrigerador E igualmente Un solo circuito Para el puro refrigerador Y en la cocina Le pusimos siempre En todo momento Siempre va a llevar Dos circuitos en la cocina Un circuito En un circuito Metí los plugs de ahí Con los plugs que van a ir aquí Aquí va a ir como una isla Como un A donde van a poner Como una mesa Y el otro circuito Va a ir acá De este lado Aquí Tiene Otro baño Aquí tiene otro baño Aquí ve la luz Aquí va el SIM Y ahí tiene El plug Le puse Un solo circuito Dedicado para los puros baños Solamente Los plugs de los baños Que un baño vaya arriba Los baños Y el otro baño Acá de este lado Es un solo circuito Un 12-2 20 amperes Aquí tiene Aquí es también Como un Es como el pantry Que le llaman En donde van a poner Este Pues cosas aquí El mandado O algo Aquí en esta puerta Aquí va a llevar otro Como una mesa Igualmente aquí Estas son las Son las luces Que van a ir En los gabinetes Aquí tiene su switch Aquí tiene el switch Para que prenda La luz de arriba Y eso es lo que tenemos Aquí arriba En los circuitos Le puse dos Dos circuitos Solamente Un circuito Para Un circuito Para el puro Para el family De aquí Con todo Y las luces Y el otro circuito Lo puse Prácticamente Aquí Para Para que agarre Lo que son las Las luces Gracias.